¿Dónde estamos? Estamos en Finlandia Acabamos de llegar, estamos en Helsinki Te cogieron las paletas que no tenemos ¿Y a quién vamos a ver? ¿Quién nos espera? A mi hermana fantástica y un poco loca Bueno, sí Bueno, vamos a pasar unos días por aquí Aprovecharemos para ver nuestra hermana que está de Erasmus Y... Esto es por aquí, ¿no? Sí, toma Ahí, ahí No, 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 no Mira, está aquí en la dera Está aquí en la dera Espai, ala, guió Tic Tic Exacto, ticula Exacto, ticula, muy bien Es que es donde vengo Vale, no, espera, es que a veces esto va una mica lento, ¿eh? ¿Ahora? No, esto no puede ser ¿Cómo que no? ¿Sí? ¿Tan a prop? Sí, sí, está aquí en 8 minutos Ah, vale Parada Lidl Lidl ¡Fac får el curso de las gallana! ¡Para una xhu por así! ¡Para una xhu por así! ¡ shown que la realidad es un beso! ¡Lanquí está aquí engus! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué tal? Bueno, ayer por la noche no grabé mucho porque realmente no se veía nada, era negra noche. Y nada, llegamos ayer ya allí, en Cotash, a una cabaña aquí en medio de la naturaleza. Estamos aquí en un lago. Hay unas barcas, le dice la hermana de Elizabeth de cogerlas, pero bueno, en fin, no sé qué haremos. Lo que sí queremos hoy es, hay un parque natural, parque nacional, que se llama Rapobesi, a 25 minutos en coche desde aquí. Así que iremos a hacer como una ruta por allí, porque esto es una pasada. Vale, ya estamos. Y estamos más todos que la una. Videotutorial de cómo cruzar un lago. Bueno, no, pero tiras al siguiente. Te subes aquí y tiras el cable. Bueno, bueno. ¡No tan fácil! ¡No tan fácil! ¡Es muy fácil! ¡Ya, ya! ¡No los tiras tú, solo! ¡Más, más, más, más madera, más madera! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Mira lo que has hecho! ¡Mira lo que has hecho! ¡Mira! ¡Anima a hacer un... ¡Mira dónde venimos, pobre! ¡Has estado muy bien! ¡Más madera! ¡Más agua! ¡Más agua! ¡Venga, esas manos! ¡Mira lo que has hecho! ¡No le voy a bajo, la bebida! ¡Mira lobo! ¡Mira lo que se da un από... ¡Mira loco! ¡Mira loco! ¡Ijstos! ¡Mira loco! ¡Mira loco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!